Pacientemente esperé a Jehová Y se inclinó a mí Pacientemente esperé a Jehová Y se inclinó a mí Aunque afligido yo y necesitado Jehová pensará en mí Mi ayuda y libertador eres tú Pacientemente esperé a Jehová Y se inclinó a mí Pacientemente esperé a Jehová Y se inclinó a mí Aunque afligido yo y necesitado Jehová pensará en mí Mi ayuda y libertador eres tú Pacientemente esperé a Jehová Pacientemente esperé a Jehová Y se inclinó a mí Pacientemente esperé a Jehová Pacientemente esperé a Jehová Y se inclinó a mí Y se inclinó a mí Aunque afligido yo y necesitado Jehová pensará en mí Mi ayuda y libertador eres tú Mi ayuda y libertador eres tú Mi ayuda y libertador eres tú a mí. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y libertador eres tú. Gracias por ver el video.